Y este viernes en la columna de opinión, los lectores de diario El Telégrafo se encontraron con un artículo escrito por el presidente Rafael Correa titulado El Poder del Beto y el Viejo País. En él invita a los ecuatorianos a reflexionar sobre las verdaderas intenciones de los grupos de oposición. Bajo el título El Poder del Beto y el Viejo País, el texto redactado por el presidente ecuatoriano hace un profundo análisis sobre el trasfondo de los esfuerzos unificados de los grupos políticos y de poder opositores en los últimos días. Después de más de ocho años de estabilidad y progreso, especialmente nuestros jóvenes, tienden a olvidar lo que era El Viejo País, un Ecuador sin proyecto nacional, inmovilizado por los grupos fácticos con poder de veto. Desde la supuesta izquierda, radical y siempre violenta, hasta la derecha bancaria, pasando por supuestos gremios empresariales. No importaba quién ganara las elecciones y cuál programa fuese votado en las urnas. Frente al fraccionamiento del poder, ellos decidían qué era lo que se podía hacer o no. El editorial, que también fue promocionado en su cuenta de Twitter, recordó a los ciudadanos los métodos de chantajes utilizados por los diferentes sectores políticos y económicos que ahora son de oposición para someter a los gobiernos de turno a favor de sus intereses. Con la entrega de nuestros colegios al MPD, de la educación bilingüe a Pachacútic y Conaye, banco central y superintendencia a ciertos grandes grupos, permitiendo a los medios de comunicación su impunidad y privilegios, con ministros impuestos por las cámaras de la producción. En definitiva, el reparto de la patria cual botina entre piratas. Así se generaba un statu quo que complacía todos estos poderes fácticos, pero que tenía al país entre los más atrasados de América Latina. Destacó la transformación del país por el bien común con la aplicación de políticas en favor de las mayorías y no de grupos poderosos. Aprovechando un año difícil y la restauración conservadora a nivel regional y mundial, estas fuerzas derrotadas una y otra vez en las urnas quieren reconstituirse. Saben que no podrán gobernar porque son absolutamente disímiles y fraccionadas, pero quieren recuperar su poder de veto. Esa es la explicación de las últimas marchas y las demostraciones de fuerza. En varias líneas alertó a la comunidad ecuatoriana a superar los desafíos ahora y a fortalecer la democracia para que se respeten los proyectos aprobados en las urnas por el pueblo. De fracasar en esta prueba, el país volverá a ser rehén eterno de los grupos que no proponen y tan solo imponen. Las protestas estuvieron llenas de violencia y graves delitos, incluidos secuestros, torturas y tentativas de asesinato. Hoy, nuevamente intentan la justicia del tumulto, es decir, con marchas y acciones de fuerza, dejar los graves delitos cometidos sin sanción ni responsabilidades. El editorial del primer mandatario concluyó que su gobierno es fuerte, pero a su decir está en manos de los ecuatorianos. Volver al país del veto, donde por la fuerza se sometía el Estado a cumplir en favor de los grupos de poder o seguir gobernando en función del bien común con preferencia de los más pobres. V. Lónofra, Gama Noticias.